Y ahí viene el cierre de rebanda del lago Fest 2023, Castillo y Judas, pirotécnico. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ya están preparando los de la sonora dinamita mientras andamos viendo aquí los fuegos artificiales ese Judas si me sacó de onda no sabía que explotaba ya se andan riendo acá no creo que todos hayan sabido que explotaba los buscapines de acá estaban distraídos viendo y de repente ahorita si no han visto el canal de Youtube no olviden ahí ya se subió todo el Viacrucis del centro de Tizapán el Alto de este año 2023 ya luego yo creo que subiremos una versión más más completa así de todo de él ahorita estamos aquí en el festival de Mismaloya esto pues es de las grabaciones que hemos hecho ahí hay miren más más fuegos artificiales son muy bonitos la verdad ahí luego pueden visitar el canal de Youtube para más videos no olviden conoce a tu pueblo ahí estamos subiendo de todo del Viacrucis y otros recorridos que se hicieron de por parte de la iglesia una pequeña vista a toda la gente de aquí Mismaloya protección civil bien lista por si algo se descontrolaba ahí andan recogiendo los trozos de del Judas que explotó bueno banda yo creo que ahí le vamos a dejar que pasen muy buenas noches que pueden venir que buena onda que lo hayan disfrutado y los que no pues cuidado cuidado con el Judas que si sorprende ah no olviden visitar el canal de Youtube bye